En las selvas de Guaviare, Colombia, se encuentra un proyecto que respira vida, cultura y esperanza. En esos momentos nos encontramos acá en Centro Miraflores, el proyecto Red Dabukuri consta de todo el verde que podemos observar aquí en el mapa. En lo cual están incluidos Lagos del Dorado, Llavellados y Vuelta del Alivio. Más adelante se va a involucrar lo que es Barranquillita y Puerto Nare. Dabukuri significa encuentro, significa compartir, significa abundancia entre varios resguardos indígenas. El proyecto Dabukuri Redmás protege 115.746 hectáreas de bosque, evitando la emisión de 640.000 toneladas de CO2 al año. Su verdadera razón y motor son las comunidades. El Dabukuri es una expresión cultural ancestral de encuentro comunitario alrededor de tradiciones y costumbres. Dabukuri es una celebración, es vida. Bueno, el Dabukuri para nosotros es una fiesta, es un compartir. Sin embargo, este paraíso se enfrenta a amenazas que podrían despojarlo de su esencia. La deforestación impulsada por la ganadería extensiva, la expansión de la frontera agropecuaria y la tala indiscriminada ponen en riesgo no solo el bosque, sino también el modo de vida de sus habitantes. El proyecto Dabukuri Redmás se alza como un bastión de resistencia, promoviendo prácticas sostenibles y fortaleciendo la gobernanza local para enfrentar estos retos. Va más allá de las tradiciones. Es una visión del futuro, de sostenibilidad y oportunidades, enfrentando amenazas como la deforestación. Promoviendo el cultivo de cacao y caña panelera, ofrece una alternativa sostenible para la comunidad, protegiendo la naturaleza y generando medios de vida dignos. La gobernanza fortalecida, liderada por las comunidades, establece las prioridades y guía las actividades del proyecto, asegurando un monitoreo constante del bosque. El cacao en este momento, el proyecto que tiene el Comité Redmás nos ha dado asistencia técnica, ha ayudado a contribuir con la reforestación. Ya ha sido muy importante la reforestación porque donde está el cultivo de cacao ya volvieron las aves, han vuelto los micos, los chaquetos que llaman, o guatines que llaman afuera, se han vuelto las lapas. Entonces, ha habido ya presencia de felinos como el jaguar, que no lo hemos visto, pero lo hemos escuchado ahí, ya ahí está en la huella, en delada dormido. Ya ha habido diferentes especies de animales, ya que se ha visto el progreso de la fauna. También se ha dotado a las comunidades con lanchas y motores, mejorando su movilidad y conexión territorial, ayudando al transporte de niños a la escuela, entre otras actividades cotidianas. Asunto de gran relevancia para la vida de la zona, ya que el territorio que conforma el proyecto de Abukurí Redmás se recorre principalmente mediante embarcaciones fluviales. O sea, este proyecto nos ha dado para nosotros, para el sostenimiento de la familia. Por eso estamos muy agradecidos con esta empresa. Es un proyecto que vale la pena. Muy bueno este proyecto. Ojalá sigamos en la comunidad de nosotros. El corazón de la iniciativa es la comunidad misma. Son los habitantes de la zona quienes protegen, conservan y desarrollan las actividades. El proyecto Redmás es de ellos. Las comunidades son titulares de sus créditos de carbono. Nuestra proyección a futuro es que, digamos, en la parte de cacao saquemos el producto a relucir para exportación afuera, ya sea internacional o nacional, y que de verdad sea muy provechoso para cada una de las personas que estamos trabajando en el producto de cacao, que es ahorita el proyecto más grande que tenemos en nuestro resguardo. Y como podemos ver, aquí está el futuro para la comunidad del resguardo indígena de Vuelta de la Libia. Y de manera similar, la panela se presenta como una alternativa prometedora. No solo para el consumo local, sino para la venta a terceros en la zona. Se beneficia no mucho porque la verdad tenemos a la mano todo, entonces es muy fácil y muy factible trabajar la caña, pues con el corte, la molienda y la chura de la panela, porque pues ahorra uno muchos costos. A nosotros hoy en día, como nos toca importar la caña, una caja de panela aquí en la región a nosotros nos cuesta 70 mil pesos. Es súper costoso. ¿Qué pasa con este proyecto Redmás? Con este proyecto nos beneficiamos en el sentido de que nosotros la misma la trabajamos, la cortamos, implementamos empleo para la comunidad como tal y nos ahorramos un 50% en cada caja de panela. Nos estamos ahorrando la mitad del costo de la importada y aparte generamos empleo para la misma comunidad. Así, con empeño, perseverancia e ilusión, están enfrentando las problemáticas. Saben que el cambio climático es una amenaza global, pero la solución comienza a nivel local, con comunidades como las suyas y con iniciativas como el proyecto Dabukurí Redmás. Para nosotros el medio ambiente es nuestra casa, es nuestra madre, es nuestro hogar, porque allí nosotros conseguimos todo lo que nosotros queremos, la comida, para la vivienda, para nuestro sustento, también para nuestros hijos. Eso es como nuestra casa, nuestro hogar. Este proyecto no es solo de conservación, es una historia de comunidad, tradición, sostenibilidad y esperanza para el futuro. La naturaleza, yo, 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 no, ni. La naturaleza, yo, 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 yo.